1 de cada 3 mexicanos padece alguna enfermedad mental y no se atiende inmediatamente porque en muchas de las ocasiones desconoce tener algún trastorno psicológico, situación que llevó a estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, IPN, a desarrollar la aplicación BookSense, que proporciona medidas de ayuda para identificar algún indicio de depresión, estrés laboral y postraumatismo. Los estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos CECIT-12, José María Morelos y Pavón, del IPN, José Martín Almanza y Josué Ordoñez Aguilar, explicaron que se trata de una app para descargarse en dispositivos móviles, la cual proporciona información acerca de esas enfermedades mentales, e incluso da a conocer algunas de las instituciones de salud pública en donde se brinda la ayuda necesaria. Foto, IPN, estudiante muestra la aplicación. Resaltaron que los trastornos mentales se han convertido en un grave problema de salud pública tanto en México como a nivel mundial, y actualmente no existen cifras claras sobre cuántas personas saben de su padecimiento, por lo tanto, no reciben una atención especializada a tiempo. Al participar en la segunda expo informática organizada por el CECIT-12, los jóvenes mostraron la forma en que se utiliza la aplicación y la importancia de dignificar la salud mental a partir de intervenciones que detecten el problema en etapas iniciales, lo que significa recibir diagnóstico y tratamiento para prevenir que la persona llegue a niveles críticos. Martín Almanza destacó en que este prototipo es un auxiliar y una medida preventiva para informar a los jóvenes estudiantes que no solamente los problemas físicos se deben atender, sino también las enfermedades mentales. Esta nota incluye información de IPN en esta nota, enfermedades mentales, prevención de enfermedades. Gracias por ver el video.